¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Continuamos con Introducción a la Divina Voluntad. Les saludamos cordialmente. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Alejandro, Alejandra. ¿Qué tal? Es el club de los Alejandras, de los Ale. De los Ale. Bueno, como vimos en el programa anterior, en nuestro inicio de este ciclo, pues estuvimos leyendo algunos artículos del Catecismo, donde la iglesia nos va marcando todo lo que Dios nos quiere dar, nos quiere donar, ¿no? Y ya habíamos visto que es su naturaleza, su vida divina, su divinidad, sus atributos, incluso sus obras. Así que vamos encaminados hacia un, ¿cómo diríamos? Un descubrimiento que es totalmente inaudito. Nos quiere poner, nos quiere elevar exactamente a cómo Él nos creó, a imagen y semejanza de Él. Esto lo habíamos perdido de vista, esa participación de la divinidad. Entonces, hay un numeral del Catecismo que a mí, en lo personal, me parece muy curioso y queremos leérselos. A ver, dale, si nos hace favor. Es el número 53 y dice, El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del verbo encarnado. Esto es importante lo que dijo, o sea, se va revelando poco a poco para irnos preparando. O sea, ir preparando el terreno porque la revelación así de en una sola ocasión hubiera sido demasiado. Y eso es lo que Él dijo en la última cena. O sea, ahorita no pueden con esto. Es lo que les dijo a los apóstoles después de haberles hablado de que Él es el pan de vida. Cuando les dice si esto los escandaliza, ¿qué sería si les hablara de dónde estaba el Hijo del Hombre antes de venir? Así que ha ido, paulatino. Pero este artículo tiene un comentario que es el interesante. Oigámoslo. Nada más me quedé pensando. Todo ese tiempo que se toma Jesús de ir poco a poco, todo es, este, digo, seis mil años que llevamos y todo, es para, nada más para que sepamos tomar una, la decisión correcta. Pues sí, es irnos preparando, irnos como familia humana, no como individuo, sino como familia humana, que vayamos madurando, ¿no? Pero, bueno, pues van seis mil años, pero de todas maneras creo que la maduración del individuo todavía no llega a su lugar, ¿no? No, y peor que vamos jalando para el otro lado como humanidad. Así es. Pero Jesús ya nos conocía desde toda la eternidad, nos conoce. Sí. Sabía que le íbamos a costar trabajito. Bastante, bastante, sí. Pero de todas maneras creo que puso muy, muy acertado el tiempo actual. Aquí habría dos posibilidades. O lo puso en esta época porque sabía el terrible problema que íbamos a tener, o sea, problema en el sentido de desviación de la realidad, de esa gran verdad que es la creación. Y entonces para contrarrestar aquello lo pone. O el tiempo está decidido, es un decreto desde toda la eternidad. Y entonces el demonio, por eso es que está desenfrenado para hacer la batalla a este reino. ¿Cuál de las dos? Yo creo más probable esta segunda. O sea, lo que hace el otro es tratar de desviar a todas las personas que pudieran acceder a ese reino. Pero el punto es igual. Vivimos en un mundo que está total y absolutamente descontrolado. En un mundo en el que todo se tergiversó, se volvió de cabeza. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Ya no hay un punto de valor universal. Cada quien tiene su propia opinión, cada quien tiene su propio parecer. O sea, el relativismo es el que está rigiendo totalmente. Ahora cada quien tiene su verdad, no hay una verdad absoluta. En fin, esto ha destruido prácticamente al ser humano. Ha destruido todas las bases morales, todo el conocimiento de Dios. Prácticamente queda desmembrado. Incluso dentro de la religión, o sea, podemos ver que cada quien tiene su idea de un Dios y cada quien funda su secta como quiere. O sea, él toma la Biblia, empieza a predicar y al rato ya tiene cantidad de personas alrededor que lo siguen. ¿Cuál sería el motivo de esto? Yo creo que son dos cosas fundamentales. Lo primero es el hambre que el ser humano tiene de lo celestial. Esa hambre, esa necesidad que tenemos de conocer a un Dios, a un Creador. Y que por mucho que nos digan, nuestro ser, nuestra alma sabe que es creada. Y debe tender forzosamente hacia un Creador. O sea, como una piedra que tiende hacia el centro de la tierra. Así nuestra alma debe tender hacia ese Creador. Eso sería como la primera parte, ¿no? No sé qué opinen de eso. Y segundo, o sea, el hombre tiene miedo. Esa es la palabra miedo. De entregarse totalmente. Y entonces, generalmente, todos los líderes o las cabezas que aparecen, lo que hacen es prometer paraísos terrestres. Prometen milagros, prometen bonanza, bonanza económica. Se quitan los problemas, se quita todo. Entonces, como que eso también atrae a las personas. Y se dejan seducir por esa promesa de bienestar, pero de bienestar material. Entonces, combinado, el hambre que tenemos de lo espiritual, la inedia en la que vivimos, porque vivimos totalmente en una inedia espiritual. O sea, parte porque no nos la dan. Parte porque lo hemos ido dejando. O sea, no nos interesa mucho. Pero, repito, el alma lo percibe, lo siente. El alma es espiritual, necesita alimento espiritual. Y así que nos falta, por un lado, que nos den. Y por otro lado, cuando Dios se revela, cuando Dios se da y dice, aquí estoy, entonces no le creemos. Sobre todo porque las exigencias, según el mundo, son muchas. Cuando que en realidad no es una exigencia, es simplemente una ayuda que nos está dando para quitarnos todo el lastre que traemos cargando. Y nosotros lo consideramos como una exigencia de quitarme lo que Él mismo me ha dado. Así que, bueno, el caso es eso. Entonces, vamos a intentar, intentar poner un poco de atención a todo lo que se va manifestando a través de los escritos. Y vamos a valorar si eso no es realidad y qué siente nuestra alma, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. La guerra es espiritual, ¿verdad? Entre el Dios y el no Dios. La criatura está en medio haciéndole caso al no Dios y fastidiando a Dios. Bueno, sí, fastidiando a Dios, así es. Y aparte, pues hay una ceguera porque si Jesús nos ofrece el agua que nos va a quitar la sed para siempre y nos conformamos con estar tomando agua que nos quita la sed a ratitos y a ratitos con lo material, que aparte es finito, que bueno, todo es tan chiquito lo que nos ofrece el mundo a comparación de lo que nos ofrece Dios, que tenemos que estar ciegos para aceptar eso. Estamos ciegos. Y además no lo creemos. Sí. Por eso estamos ciegos. Así que, bueno, vamos a entrar un poquito en terreno, en ese terreno, y vamos a oír el comentario que hace. En el 53, dice San Irineo de Lyon, habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Esto es interesante. Un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. O sea, a ver. Y dice, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios. ¿Qué es comprender? Pues entender quién es Dios, más o menos. Pero vivirlo ya, ¿no? Acuérdense que hay dos palabras que parecen que dicen lo mismo, entender y comprender. El entender es exactamente esto. O sea, el entender una idea de lo que nos está dando y de quién es él. El comprenderlo es abarcarlo. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es que el verbo de Dios se hizo, se habita en el hombre, para que el hombre vaya poco a poco comprendiendo a Dios. O sea, abarcando, tomándolo, apropiándoselo, ¿no? Y luego... Sí, dice. Y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Así es. O sea, que es un mutuo acostumbrarse. Dios a vivir en el hombre y el hombre a apropiarse de Dios. Entonces, nada más es curioso, o sea, este artículo del teotecismo, pero por eso se los queríamos dar, pero en realidad tiene mucho de verídico, ¿no? Es esa cosa paulatina que vamos teniendo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo? ¿A dónde nos quiere llevar todo esto que nos ha dicho? Prácticamente nos está diciendo que debemos regresar al punto de origen. O sea, el punto de origen que es el Adán, pero el Adán creado, el Adán inocente. Y creo que sí valdría la pena entender quién es Adán para después poder entender a dónde debemos regresar. O sea, todo esto que nos han dicho en el catecismo es para regresar a eso. ¿Quién es Adán? Es el primer ser creado por la Trinidad. O sea, no es una creación como toda la demás. No es un haya, no un aparezca, no un hágase, sino es un hagamos al hombre. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, en la palabra es plural, hagamos. Por lo tanto, está ya manifestando que no es uno, sino son varios. Entonces, en el paraíso, dice, del barro de la tierra se forma la figura del hombre. ¿Y después qué pasa? La insufla. La insufla, o sea, para darle vida no aparece vivo. Ya está, pero la vida se la insufla. Dios, o sea, Dios se pone en el hombre para que el hombre pueda cobrar vida. A ver, aquí hay algunos... Aquí está el orden de la providencia. Sí, si entendemos que ese hombre es el modelo, entonces debe ser exactamente igual que Dios. Vamos a ver qué nos dice Jesús en cuanto a la finalidad de darnos su voluntad. En enero 29 de 1919, dice Jesús, Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de dos mil años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos, dos mil, lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tantas fisuras, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros dos mil años han vivido de los frutos de mi humanidad, y como agotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros dos mil años, y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada, y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas, y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. ¿Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano? ¿Cómo todo quedaba concatenado en mí? ¿Y cómo hacía y rehacía todo? Y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí, y sellado con mi querer divino. Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. que nos dijo que es el conocimiento, esta tercera renovación que se está preparando, y que nos va a hacer conocer prácticamente quiénes somos, porque se va a revelar, a develar él, y vamos a entender cómo obraba su divinidad junto con su humanidad. Eso es lo que necesitamos conocer del primer hombre, de Adán, cómo es que obraba esa unión entre lo humano y lo divino. ¿Qué hacia dónde nos lleva esto? Y sobre todo es algo totalmente nuevo en lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que prácticamente no lo conocemos, o sea, la parte divina no la conocíamos. Dice, gozaban a gotitas de mi divinidad. Y esto lo podríamos enmarcar dentro de la revelación pública. ¿De la revelación? Exacto. Sí. En la primera carta de San Juan. Ah, no, yo iba a decir otra cosa. Bueno, ¿en dónde? Yo decía, por ejemplo, los milagros que hizo Jesús eran por parte de su divinidad, porque su humanidad no podía hacer milagros. Sí, pero ahí entramos en el terreno, por ejemplo, de los profetas, que ellos hacían milagros. También hacían milagros. Claro, era un milagro hecho a través del poder de Dios, o sea, a través del hombre, pero no era exactamente una señal cierta de divinidad, puesto que eso ya había existido. Entonces, ¿la transfiguración es así? La transfiguración ahí sí es única, es un modelo único, pero el punto principal, o sea, según yo, es la revelación que nos hace San Juan otra vez. En el Evangelio nos dice que por medio de todo lo que Jesús hizo, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y hemos vivido pensando que esa es como la parte final, llegar a ser hijo de Dios. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, que ya lo mencionamos, o sea, se pone muy concreto, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser, o sea, la verdadera finalidad, no está todavía realizada. Y no está realizada porque no conocemos a Jesús. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, entonces sabemos lo que nosotros debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Eso es lo que está diciendo aquí en esta lectura que vimos. Seré aún más magnánimo. Haré conocer cómo obraba mi divinidad con mi humanidad. Y entonces sabremos exactamente qué es lo que nos falta en nuestro interior para poder ser verdadera imagen de Él. Y entonces ahora sí ya veríamos a Jesús como el hombre Dios. Claro. Porque lo veíamos nada más como su parte humana, más el hombre que la divinidad. Generalmente lo vemos y lo centramos en el hombre. Más integral. Así es. Ya una totalidad, ¿no? Un Jesús Dios. Que eso es lo que nos hace falta y lo que nos van a revelar. Ahora, junto con esa revelación, lo que nos están revelando es quiénes somos nosotros. Que ese es el otro punto. Sí, por lo de la imagen y semejanza. Así es. Entonces, volvamos a Adán. O sea, Adán en el momento que es creado es Dios que se insufla, se pone dentro de Adán y hace una unidad con Él. Y empiezan a obrar juntos. O sea, empiezan a obrar juntos todos los actos de Adán. Dios participaba en esos actos y prácticamente Adán era el centro de todo el universo porque estando Dios en Él, todo concurría a Él. Entonces, ¿Él era el paraíso de Dios? Él era el paraíso. Prácticamente, ese paraíso que nos pintan en la Biblia, en el Génesis, ese paraíso es Adán. Y Adán podía decir, es mi padre quien hace sus obras en mí. Yo supongo que sí. O sea, totalmente acorde con todo lo que hemos visto y lo que sabemos. Pero el punto es, bueno, Adán mientras vivió antes de la caída, era una convivencia prácticamente íntima con Jesús. Y lo quiero decir así, con Jesús, aunque suena raro, pero recordemos que para Dios el tiempo no existe. O sea, Dios vive, se mueve, existe en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. Entonces, todo está presente en la eternidad y gracias a eso es que Jesús puede venir a morar en Adán, aunque todavía faltan miles de años para que venga Él. y que se cumpla porque eso se necesita cumplir. El yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Si no hubiera sido así, Adán nunca hubiera sido imagen y semejanza de Jesús. Bueno, Adán empieza su vida, empieza su vida así, Dios reconoce que Adán necesita una compañía y esa compañía no es nada más compañía para estar juntos, para platicar o para, no, sino es una compañía adecuada para Él. ¿Por qué adecuada? Porque Dios quiere reproducir esos seres y quiere reproducirlos porque son también hijos de Él. El hombre pone el cuerpo, el hombre pone el alma, digo, perdón, el cuerpo y Dios pone el alma y el espíritu y aparte pone su vida. Entonces, ahí se completa la formación del hombre. Quiere reproducirlos, pero se necesita la compañía adecuada para reproducción. Y por eso es que, según dice, se le quitan una costilla, esto es una alegoría, le quitan una costilla, de esa costilla forman a la mujer porque tiene que ser de la misma naturaleza. Si Dios la crea, no hubiera sido de la misma naturaleza. Tiene que ser forzosamente de la misma naturaleza de Adán para que sean complementarios. Si no, no podría ser. Y prueba de eso es que antes de formar a Eva, le lleva a todos los animales. Cuando dice, necesitamos una compañía para el hombre, no es bueno que esté solo, y le lleva a todos los animales. Entonces Adán los va viendo, les pone nombre a cada uno, pero al final no se encontró compañía adecuada para Adán. Sí, qué bueno, porque si no, imagínate. Y entonces se forma la mujer de la parte de Adán mismo. Ya estando así, entonces se les pone una prueba para ver si realmente quieren o no quieren recibir libremente lo que Dios les está ofreciendo, que es la participación de su vida. Sabemos lo que pasó en la prueba, Adán falla, y entonces se le quitan los dones realmente sobrenaturales y los preternaturales, y el hombre queda como estamos ahora. Sujeto a la muerte, sujeto al deterioro, sujeto a la ¿cómo diríamos?, al medio ambiente, a la naturaleza, toda la naturaleza nos agrede, ¿sí?, porque ya no reconoce al Creador en nosotros. Bueno, ahí venimos y ya, la historia, o sea, viene la redención, en fin, y ahora viene el completo, la coronación de toda la obra de Dios, que es regresar a ese punto de origen. vamos a seguir leyendo sobre la, primero, ¿cuál es la finalidad de Dios para Luisa? O sea, hija mía, te quiero, te quiero hacer una perfecta imagen tuya, mía, para, para acompañarlo en, sí, Dios quería una compañía, ¿no? Dice, hija mía, si supieras como deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura, es tanto que si al crear al hombre, dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía, quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos, con su compañía me desahogaré en el amor, por eso la hice a mi semejanza. Me desahogaré en el amor, o sea, ¿qué está diciendo? Voy a poder amar y voy a poder ser amado, pero totalmente con la misma capacidad y el mismo amor y la misma fuerza de este sentimiento y de esta entrega, así que esa es la finalidad. ¿Qué fecha era, Ale, por favor? Sí, esta lectura es de enero 24, 1920, ¿hay alguna otra por ahí, verdad? Sí, tenemos la de agosto 3 de 1931, dice Jesús, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura, poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana, la vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común con... la criatura debía ser habitación o sea, hemos mencionado en muchas ocasiones que nosotros fuimos creados como si fuéramos como un vestido ¿sí? aquí lo pone como habitación bueno, es prácticamente igual en donde Dios iba a morar iba a estar ahí en el vestido Dios iba a estar vestido de hombre o sea, cada uno de nosotros iba a ser como una apariencia distinta pero lo importante es la voluntad unida a la voluntad del hombre no desaparecida a la del hombre sino unida a la voluntad del hombre para formar una sola ¿sí? una sola una sola en donde estuvieran las dos combinadas no es que desaparezcan sino que una sola va desarrollándose con la acción de las dos y ya hemos dicho la voluntad humana es la que tiene el movimiento y la voluntad divina es la que pone todos los atributos que son los que se mueven a través de ese de ese movimiento dice y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común consumo acuerdo más bien la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad ese es el punto la voluntad humana recibiendo todo lo de Dios para ponerlo en movimiento y la voluntad divina dotando de todo lo de ella a la voluntad humana por eso en el evangelio dijo que Jesús que su padre tenía muchas habitaciones se refería a cada criatura es una habitación de Dios de su padre bueno eso podría ser pero él se refiere al reino dice me voy a prepararles una habitación dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones o sea es allá a donde vamos a llegar vamos a llegar y vamos a estar puestos en habitaciones distintas es al revés es una forma de darnos a entender que cada uno tendrá un lugar dentro del reino y ese lugar será muy especial para esa persona en un matrimonio el matrimonio la pareja no no habita donde están toda la gente sino tiene un lugar especial que es su recámara cuando el alma llega a la presencia de Dios ese es el matrimonio que hay de Jesús con nuestra alma por lo tanto debemos tener como una un lugar en donde estar con él y en esa convivencia al tú por tú con él ¿no? más o menos aparte de eso también depende mucho del grado de gloria que tenga la criatura o sea será como que será te toca en el primer piso o sea más o menos entendido o la suite real o la suite real o sea es cómo nos van a ir acomodando pero bueno el chiste es ir entendiendo entonces todo esto que era para que Adán lo consiguiera Adán lo pierde con la prueba porque no pasa la prueba escorrido del del paraíso terrenal y en ese en ese hecho de sacarlo del paraíso terrenal podemos como vislumbrar la certeza de que ahí en ese paraíso estaba Jesús o sea como una como un hecho ya muy concreto porque dice la divinidad he ahí al hombre hecho como uno de nosotros conocedor del bien y del mal saquémoslo del paraíso no sea que alargue su mano coma del árbol de la vida y viva para siempre una de las consecuencias del pecado fue el morir porque al quitarse la vida los dones preternaturales y los sobrenaturales ahora el hombre estará sujeto a la muerte y una muerte doble la muerte física y la muerte espiritual que la muerte física bueno la entendemos todos la muerte espiritual es la condenación eterna así que el el punto era ese así muy concreto consecuencia de la desobediencia cuando Dios dice saquémoslo del paraíso no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre entonces la pregunta es ¿qué árbol es? si es un árbol que le puede dar vida y vida para siempre o sea eso sería vida eterna ¿qué árbol es? pues si Jesús se define como yo soy la vida era Jesús entonces así es yo soy la vida el que come el que me camino y la verdad el que me come o sea tendrá vida eterna el que no me come no tendrá vida eterna por lo tanto podríamos como enfocar en ese árbol en el a Jesús y cosa curiosa estaba plantado también en el centro del paraíso ¿en Adán? en Adán ¿y por qué decimos que Adán era el paraíso? porque el árbol del conocimiento del bien y del mal o sea tenía que ser un árbol primero el bien ya estaba injertado en él porque si no si no estuviera el bien presente el mal no se podría conocer porque el mal no existe el mal es el resultado de quitar el bien y lo único que puede quitar el bien que es Dios mismo es la voluntad humana entonces ese árbol del conocimiento del bien y del mal lo más probable es que sea la voluntad humana que quita a Dios y ahí en ese quitar a Dios es donde se produce el mal ¿sí? o sea el mal por sí mismo no no tiene existencia en eso basamos que ese árbol debe ser lo más probable la voluntad humana entonces Adán ya era consciente de que tenía las dos voluntades Adán dice Jesús que Adán antes de pecar conocía todos los conocimientos acerca de su voluntad todos o sea ya todos los escritos de Jesús en Luisa ya los ya los conocía ya no tenía que leer nada no exactamente como escritos ni que hubiera tenido que leer metafóricamente ya lo tenía en él lo vivía en él teniendo la divina voluntad como vida ya estaba ya estaba y acuérdate que para Dios no hay tiempo todo está en la eternidad entonces Adán veía nuestros programas saludos Adán entonces saludos yo decía este el árbol era Jesús el árbol de la vida sí bueno era la voluntad y ahí este la voluntad saca saca Jesús no 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 o sea son dos árboles o sea uno es el árbol del conocimiento y el otro es el árbol de la vida el árbol del conocimiento o sea estamos deduciendo es simple una deducción no me crean es deducción así y si les gusta bueno si no pues también no hay problema lo que pasa es que yo estaba tratando de buscar una similitud con la cruz que la cruz es un árbol donde sacamos a Jesús bueno es que exactamente ahí se formó la primera cruz que es entre las dos voluntades o sea la voluntad del hombre y la voluntad de Dios estaban fundidas juntas cuando el hombre se sale y hace su propia voluntad se cruza y entonces pone en la cruz a la voluntad divina y la que queda crucificada es la voluntad divina si si porque como en la redención pues es como una como rehacer la creación por ahí este por algo se escogió la cruz por eso primero por esto si y ahora Jesús tiene que venir a revertir entonces ahora Jesús lo que hace es cruza su voluntad con la con la con la nuestra y pone en la cruz a la nuestra o sea es cruz para él por la decisión del hombre cruz para nosotros por la redención de Cristo si así que bueno tenemos este proceso entonces decíamos que el árbol de la vida forzosamente debe estar Dios ahí si no está Dios ahí en ese árbol el mal no hubiera podido existir no hubiera podido hacer su aparición porque el mal es quitar el bien y luego qué cosa puede quitar el bien que es Dios la voluntad humana o sea la voluntad angélica también lo quitó pero eso fue en el cielo antes de de que el hombre apareciera sobre la tierra así que eso ya había pasado entonces lo único posible es que la voluntad del hombre fuera la que quitara a Dios sería como muy fácil pensar que ese árbol fuera la voluntad del hombre porque Dios se pone y se injerta por decirlo así en la voluntad del hombre eso es lo que nos dice a través de los escritos de Luisa lo que vamos a leer así que por eso llegamos a esa esa conjetura y el otro árbol es el árbol de la vida pero es un segundo árbol que está ahí y que yo pienso que es Jesús porque es el que daría la vida eterna el que revertiría el castigo de morirás y que hace Jesús cuando viene revierte el castigo ya no hay muerte y ahora lo que hay es vida y vida eterna gracias a su cuerpo y su sangre entonces esa metáfora de saquemos al hombre del paraíso es más bien Dios fue el que se salió de Adán él fue el que se salió de ese paraíso así es o sea era un paraíso doble paraíso para Dios porque estaba con el hombre creado a su imagen y semejanza y tenía esa compañía que dijo en la lectura y paraíso para el hombre porque estaba Dios o sea era un paraíso doble en el momento que se separan prácticamente los dos pierden su paraíso el hombre pierde la cercanía con Dios y Dios pierde a la criatura con la que puede interactuar en amor así que bueno ese es como el punto clave de esto luego creo que hay otra lectura no de esta ya no ya no ya terminó hasta la lección ah bueno porque en este en este punto ya quizá podamos entrever que el hombre al principio fue creado igual que Dios cuál era el fundamento nada más como parte última de este programa pondríamos que eso que sucedió en el paraíso terrenal se repite en el vientre de María o sea esta humanidad que es la que es que viene de Adán es una humanidad que quedó como una generación de las tinieblas perdieron la luz perdieron la gracia perdieron todo y ninguno de ellos se pudo salvar o sea pudo entrar al cielo los buenos los que merecían el cielo se fueron al seno de Abraham un lugar sin penas ni gloria pero para esperar la redención para que Jesús les pudiera dar su cuerpo su sangre como alimento y que tuvieran todo el proceso de rehacerlos y de pagar su pena a través de los sufrimientos de Jesús y ya tuvieran acceso nuevamente al cielo si quieren pero ahí estamos hablando de los grandes patriarcas los buenos Moisés de los antiguos Abraham todos ellos y los que no eran buenos probablemente bueno no probablemente los que requerían purificación se fueron al purgatorio y los que no podían entrar se fueron al infierno ya existía el purgatorio ya existía el infierno ya 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 que tremendo hubiera sido que tú hubieras necesitado purgatorio y que te dejan en un lugar sin pena ni gloria y cuando llega Jesús y dices wow no al purgatorio comienza el nuevo juego no ya ya estaba no entonces y esto bueno lo vemos que desde el antiguo testamento ya hay la idea de que es bueno rezar por los difuntos o sea ese tipo de situaciones y Jesús es el que le llama así no generación de las tinieblas y la generación de la luz de la luz así es aunque ahí se está refiriendo no lo deja nada más en el antiguo testamento sino la generación de las tinieblas es hasta la hasta la venida del reino porque todos todos hemos nacido en el pecado original todos hemos necesitado de la de la redención y todos estamos como inmersos en un en en tinieblas no no vemos nada y esa es la necesidad del purgatorio para ir a quitarnos todo lo que traemos pero quien va entrando a esto de la divina voluntad va entrando a la generación de la luz así es y va entrando al purgatorio sobre la y esta generación de la luz es la generación que va a entender a Dios la generación que viene y puede lograr la vida divina es la generación que exentará el purgatorio es la generación que le dará a Dios la gloria el amor la retribución que él quiere recibir o sea ahora es una generación luminosa en el sentido de acciones de conocimiento si si porque Jesús lo dice mi voluntad es luz teniendo su voluntad tenemos luz podemos ya ver realmente lo que somos y para que fuimos creados y todo eso así es bueno pues amigos gracias por estar con nosotros con esto terminamos lo que es la introducción de esto y ya la próxima en el próximo programa entraremos ya de lleno en las lecciones si hasta luego Alejandra hasta luego Alejandra gracias Ale gracias a ustedes y ya la próxima